Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Vamos a ir a comer tacos de grasa aquí en la calle Madero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Hemos visto múltiples videos donde hablan de esos tacos y dicen que están muy, muy bien. Pero el día de hoy vamos a ir a deslincirnos y probar más, así que acompáñenos en esta travesía a los tacos de canasta de Madero, ¿vale? ¡Vamos! Tacos de canasta a los especiales Tienen tacos de chicharrón en adobo, chicharrón en salsa verde, frijoles refritos y papa, con un costo de 9 pesos. Pedimos un taco de papa, uno de frijoles, uno de chicharrón en adobo y uno de chicharrón en salsa verde para probarlos. También puedes acompañar tus tacos con un poco de lechuga, pepinos, chile y salsa verde. Aquí comenzamos probando el taco de papa, decidí no ponerle nada más, probarlo así solo, para sentir el verdadero sabor del taco. Ahora vamos a probar el taco de chicharrón en adobo. Como podrán darse cuenta, el taco es medianamente grande, se ve bastante, bastante grande, relleno de este chicharrón. Pero en cuanto a sabor está... está bien, digamos. Solo que estos tacos en principio están un poco secos. He probado otros tacos de canasta que están como más humectados, más grasositos. Y pues a estos sí les faltaba un poquito de esa grasita o de esa humedad. Ahora sí ya vamos a probar el último taco, que es el taco de chicharrón en salsa verde. Y pues nada, ya probamos el de frijol. Y estuvo igual que el de papa, bastante, bastante normal. Así luce el taco de chicharrón en salsa verde, está conformado por sus dos tortillas y el chicharrón justo, justo en medio. Entonces vamos a proceder a probarlo, a ver qué tal. La verdad es que el taco está bastante, bastante normal. Esperaría que picara un poco por el nombre de salsa verde, chicharrón en salsa verde, pero bueno, bastante, bastante normal. Y repito, está un poquito seco para mi parecer, para mi gusto. Y esos son los cuatro tacos que probamos, el de papa, chicharrón en salsa verde, chicharrón en robo y frijoles. Ahora sí, ya terminamos de probar los tacos de canasta. Aquí los tacos famosos, los especiales de la calle Madero. Pues la verdad, como les dije en el video, los tacos están un poquito secos, aunque sí están grandes, están llenadores. Pero en cuanto a sabor, están normales, de acuerdo a la calidad-precio. Tenían dos tortillas, su relleno. Si van a venir a probar los tacos de canasta, los especiales, hay un poquito de fila, pero los entienden rápido, no pasa nada. Los tacos de canasta, los especiales, se encuentran aquí en frente del zócalo, aquí en la calle Madero. Justo, justo, justo al empezar la calle, ahí se encuentran, no hay pierde. Y pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho el video del día de hoy. Y si vienen a probar los tacos, los especiales, déjenme aquí abajo en los comentarios qué tal les pareció. Y nada, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, estoy como RickyRomoMX. Y nos vemos, hasta la próxima. La verdad, espero que el video de hoy les haya gustado, una disculpa por el audio, lo perdimos, pero sí. Gracias por ver el video, bye. Chau. Chau.